¿Qué es el colectivo de la Juventud de la Juventud de la Juventud de Venezuela? Es importante que nosotros las juventudes revolucionarias, bolivarianas, nos reunamos para debatir todas estas cosas, o sea, qué ideas nosotros tenemos, qué murales nosotros proponemos, de qué manera nosotros ejecutamos y qué métodos usamos las juventudes, de manera no necesariamente alternativa a los partidos, sino de manera de que nosotros generamos cosas, también que nosotros también tenemos ideas, tenemos eslogan. Que la Juventud está organizada para cumplir todas las tareas inmediatas con las que el comandante nos educó como pueblo, además afianzar todas las tareas electorales en distintas parroquias, parroquia Unión, parroquia Catedral, parroquia Juan de Villegas. En este sentido, este bloque político, como lo hemos querido llamar Frente Bolivariano Hugo Chávez, está dando la cara la juventud para cumplir con las tareas inmediatas que nos llama la Revolución Bolivariana. Además, que este frente político es para elevar los niveles de pensamiento, los niveles de criticidad dentro del Estado Lara y darle frente a la burocracia que está tomando la rienda de la derecha. De una manera, hacemos un llamado a toda la juventud revolucionaria, a toda la juventud crítica que se acerquen a este frente político, que se reúne todos los lunes a partir de la 2 de la tarde, para ir elevando y proliferando a una juventud que de verdad dé frente a estas organizaciones de derecha que están haciendo su trabajo político. Y también, hacemos un llamado de integración, un llamado de la unidad revolucionaria, bajo todas las banderas que puedan levantar los estudiantes dentro de la universidad, dentro de la clase obrera, dentro de diversos espacios culturales, para ir así reivindicando toda la idea que nos educó nuestro comandante Chávez, que es un sentir latinoamericano y un sentir bolivariano. Pues seguir luchando, combatiendo, instruyéndonos en la revolución y bueno, formando más ideas en los barrios, en las comunas, para que logremos ya consolidar esta revolución a nivel mundial y el nombre de Hugo Chávez que es en lo más alto de todo el mundo.